Bueno, estoy súper feliz porque hoy adelantamos nuestra sección de tecnología. Adivinen por qué. Cada vez que hay un evento mundial, Edgar busca la manera de meterse en ese evento para traernos todos esos comentarios de los productos que van saliendo al mercado. Y por eso está en San Francisco, aquí en Estados Unidos. Allá son las 5 y 30 de la mañana. Así que, Edgar, gracias por haberte levantado tan temprano y por estar con nosotros. Bienvenido. Marjorie, es un placer para mí estar conversando contigo y con toda la audiencia. De verdad que para mí no es ningún problema haberme quedado dormido. O sea, no te podemos ver de la cintura para abajo. Ok, mira, vamos a hablar del evento. Debes estar en chores, ¿verdad? Como los comentaristas deportivos famosos. Exacto, exacto. Con toda una pinta, con todo un traje y tal, pero tú sabes, de lo más nadie. No, pero aquí tengo todos mis apuntes, aquí tengo todos mis apuntes. Mira, estás en el evento anual de Samsung. Cuéntanos qué nos trae Samsung para este año. Oye, fíjate que de verdad este evento que ha hecho Samsung aquí en la ciudad de San Francisco se conoce como el UNPAC. Y es el evento que ellos realizan anualmente para mostrar sus productos. Este año hicieron énfasis en dos productos como son, te lo mostraba al principio, el S23, que es un teléfono que aquí está espectacular. Ok, ya lo tenemos, ya lo tenemos y lo vamos a estar probando. Y el otro es una familia de nuevas computadoras portátiles. Pero quiero referirme específicamente al S23 porque es una apuesta al mercado sumamente interesante. Una apuesta en la cual ellos están valorando varias cosas de los equipos celulares. La primera es la capacidad de la cámara que van a estar, que se está usando. Es una cámara que tiene un sensor de 200 megapíxeles. Es un sensor que es capaz de tener mucha, mucha capacidad para manejar sobre todo la luminosidad. Por otra parte, esta cámara ha permitido que grandes directores de cine estén haciendo películas a través con los equipos celulares porque graba en una resolución de 8K. Además, cuenta con un estabilizador de imágenes, tanto físico como por software, lo que permite de alguna manera unas imágenes muy, muy nítidas. Por otra parte, hace mucha énfasis en el material reciclado, cosa que me pareció tan interesante como esta compañía está recogiendo plástico del mar. El plástico en el cual lamentablemente ha sido arrojado al mar y usado ese plástico para los componentes del equipo. Entonces, ellos están reciclando plástico, están reciclando vidrio y están reciclando aluminio. Más de la mitad de los componentes que tiene el equipo se están manejando de esa manera. Y eso me parece sumamente interesante porque la caja también es de papel reciclado. Y otra de las cosas que me parece muy buena es que definitivamente esta compañía espera que en el 2030 ellos tengan cero emisiones de CO2. Yo creo que parte de toda esa gama que están anunciando hoy tiene que ver también con escuchar al usuario, escuchar a estos nuevos generadores de contenido, a estas nuevas personas que están entrando en el mundo, que a lo mejor no tienen toda la posibilidad de tener toda una infraestructura y con un solo equipo van a poder hacer muchísimas cosas. Tengo muchas preguntas, Edgar. Quiero que nos hables. Me parece que esta combinación de tecnología con preservación del medio ambiente es increíble. Quiero que nos hables, si es liviano, los precios, qué tan accesibles son y qué significa que sea 8K, qué es lo más innovador que ha salido hasta el momento. Ok, vamos por partes. Con relación a los precios, los precios están como comenzando cerca de los 800 dólares, la versión más baja de este equipo y versiones sobre los 1.700 dólares, las más avanzadas. Ok, van a estar disponibles a partir del 17 de febrero aquí en los Estados Unidos y después en los países de América Latina. El hecho de que estamos viendo 8K resulta es que si nosotros vemos una pantalla HD y esta pantalla HD la podemos definir como 1, no, lo que vamos a tener es que el 8K es 8 veces más sensible que esto. Entonces, oye, cuando tú tienes un equipo que además viene con un software que para mí, en mi caso particular, lo voy a disfrutar muchísimo, que es el Astro Photography, que tiene esa capacidad de tomar las fotos del cielo, tomar fotos de la luna, formar fotos de las estrellas, con una resolución impresionante. Puedes llegar hasta un zoom de 300x. Eso quiere decir que es bastante lo que vamos a estar allí. Entonces, han hecho mucho énfasis en poner en la mano un equipo que además puedes hablar por teléfono. Eso es otra cosa. Pero todas las funciones que tiene el equipo. Y además, una de las cosas que están promoviendo es el Share to Epic, o vamos a compartir lo épico. Vamos a compartir todo lo que nosotros tenemos aquí. Y ahí viene un poco la comunicación entre las personas, ¿no? O sea, empezar a compartir todo ese ecosistema que antes lo veíamos en otras marcas casualmente de California. Ahora lo estamos viendo muy posicionado en marcas como Samsung. Mira, me parece tan interesante eso que me estás contando. Me sentía frustrada cuando intentaba tomar fotografías de la luna o de mis hijos en movimiento y me quedaban mal. Qué bien que se esté asemejando esta tecnología al poder que tenemos nosotros con nuestros ojos, ¿no? La capacidad de mirar todo con tanta nitidez. Claro, Mario. Fíjate que tiene dos sensores de estabilidad. Un sensor físico y un sensor de software. Eso quiere decir que cuando tú estás tomando la foto, por muy cirujano que tú seas, ¿ok? Siempre se te mueve algo, ¿no? O sea, yo quisiera mostrarte una foto que tomé ayer mientras estábamos en el evento y la verdad es que la foto se las trae porque permitió de alguna manera capturar toda la verdadera imagen de lo que estaba viendo en ese momento. Yo no sé, yo no sé si, bueno, hoy, no, la de la rumba no, esta. No creo que se vea ahí, no logra verse, pero esta foto es una foto de noche con toda la claridad del muelle en San Francisco. Entonces, fíjate, la nitidez y eso permite de alguna manera tener a las personas bien contentas, ¿no? Es estabilizador. Y las fotos de noche, ojo, difícilmente salen bien. O sea, se ve con mucha nitidez. Ahora, Edgar, ¿qué es eso de los autorretratos super HDR? Fíjate que HDR quiere decir que es una resolución mucho más avanzada. La cámara frontal es de 12 megapíxeles y tiene inteligencia artificial. Ya lo hemos conversado varias veces en este espacio, Marjorie, de esta inteligencia artificial que todos los equipos o todas las compañías están buscando. En el caso de estos teléfonos, lo que quiere decir es que el foco de la toma va a estar en todos los puntos de la imagen. Porque recuerda que a veces enfocamos nada más el centro o enfocamos el fondo. Pero ahora, con esta inteligencia artificial, en el caso de las mujeres, por ejemplo, que usan muchas poses y que a lo mejor tienen un zarcillo, un arete, ese arete, en muchos casos, quedaba fuera de foco. En este caso, toda la imagen va a estar enfocada en todos los puntos. Eso se hace a través de inteligencia artificial. Qué interesante. Y además de estos teléfonos inteligentes, que me imagino que la gente va a hacer lo que sea por adquirirlos, no sé si existe sistema de financiamiento, pero además de esto, ¿hay alguna otra innovación que quieras compartirnos? Bueno, mira, fíjate el hecho del ecosistema. Entonces, que ahora vamos a poder transferir información del teléfono a la computadora más dinámicamente, a una tablet, al televisor. Se ha integrado todo ese ecosistema de la compañía, facilitando el compartir las cosas. Y sobre todo, sobre todo, una de las cosas que me pareció interesantísima, que no se había visto antes en el mercado, es que la compañía que hace el procesador Snapdragon, generó un procesador exclusivo para esta marca, para Samsung. Entonces, no hay otro procesador que este mismo procesador lo vaya a usar a otra compañía. Definitivamente, este procesador es para ellos y optimiza justamente todas las funciones del teléfono. Yo creo que tenemos en las manos, en este momento, un equipo que de verdad, de verdad, no es que yo pelee con otra marca, que la llaman, ok, pero este teléfono le ronca el mango, como se dice. Edgar, háblame acerca del ambiente. Has tenido la oportunidad de estar en esta presentación anual que hace Samsung de sus equipos más innovadores. Coméntanos cuál es la energía, el tipo de gente que viste. Debe ser toda una experiencia, porque yo voy aquí a las tiendas de tecnología y me quedo maravillada de la cantidad de gente que va. Fíjate que, bueno, de por sí, la ciudad de San Francisco es una ciudad con una energía muy bonita. Es una ciudad que uno pasa frío, ok. Uno está, este, yo no sé, aquí la gente no envejece porque uno se muere de frío en esta ciudad, ¿no? Pero logramos ver que, fíjate, todos los eventos de tecnología finalizan cuando la empresa acaba el evento. O sea, dice, bueno, ok, ya anunciamos y acabó. En este caso, no. En este caso, se abrió un edificio de cuatro pisos para que todas las personas puedan tener la experiencia que tuvimos, los medios de comunicación y que puedan probar, mira, allá hay más de 200 equipos disponibles para que las personas los prueben. Y estas experiencias están siendo replicadas en ciudades como Nueva York, Dubái, París, Londres. Y entonces las personas van a poder, cambió el concepto, llegó a las personas. Y entonces esto le da otra dinámica porque cuando tú participas y ves que las personas entran con esa ansia de conocer el producto y empiezan a, sobre todo, a decir, guau, guau, guau. O sea, tú puedes pensar que hay una jauría de perros ahí, no, pero lo que hay, lo que hay son... La gente asombrada, claro. La gente asombrada. De verdad que es interesante eso de acercar la tecnología a la gente, al ciudadano común. Ese concepto me parece increíble. Sí, definitivamente. O sea, yo no lo había visto, y es de eso que he estado en otros anuncios de equipos celulares, pero finaliza donde está. En este caso, y lo más allá que tú has visto es que habrá un área de experiencia, pero solo para la prensa, donde la prensa prueba los equipos. En este caso, aquí en la ciudad de San Francisco va a estar disponible desde ayer, que se hizo el lanzamiento, hasta el día 25 de febrero, para que las personas puedan probar y ver. Sobre todo ver que ese material que se recicla, ¿cuál es el material ese que se recicla? Vimos esas mallas que usan los pesqueros para la pesca de arrastre, cómo es convertido justamente en... Ya va, por aquí tengo en... Quizás, bueno, esto es muy pequeño, pero en adornitos, en adornitos es así, para ser esclavitas o para ser... Déjame ver, aprovechar. Para ser esclavitas o para hacer otro tipo de cosas. Y el vidrio, hay vidrio que se bota, ese vidrio es reciclado para las pantallas. O sea, el aluminio. Entonces, yo creo que la compañía está apostando a algo interesante y yo creo que ya llegó la hora de no pensar tanto en la tecnología, sino empezar a pensar también en el medio ambiente. Me parece muy interesante este enfoque que le están dando. Siempre se dice que el teléfono llega a reemplazar a la computadora o la laptop, pero para los adultos contemporáneos se nos hace de pronto un poco difícil el tema de la manipulación. ¿Cómo es el tamaño, el teclado? ¿Cuáles son las ventajas que le ves tú a estos nuevos equipos? Bueno, mira, fíjate lo... Vamos a poner un dedo mío. Yo no sé si se logra ver bien, pero es mucho más delgado. ¿Ok? Fíjate. Y la pantalla pudiera tener menos de una cuarta de mía, ¿no? O sea, de verdad que es impresionante. Es muy liviano. Muy delgado. Es muy, muy delgado. Y de verdad es una... Bueno, yo estoy feliz. Yo estoy feliz con... O sea, yo estoy como... Como se dice, bueno, comiendo feliz, pues. Qué bueno. Me imagino que no estás al tanto del incremento de las tasas de interés. No, esa información no te la voy a dar hoy porque estás feliz con tu tarjeta de crédito. Estás feliz en el sitio donde estás consumiendo tecnología. Mayuri, ¿por qué? ¿Por qué? Ten piedad de mí, que son apenas aquí las 5 y 40 de la mañana. Ana, por favor, ten piedad de mí. Mira, para esas personas que se planifican, que ahorran, que están en el mundo de las comunicaciones o en las redes sociales y que quieren hacer estas inversiones, porque sabemos que también existen sistemas de financiamiento. No sé si en este momento del lanzamiento, pero que más adelante los hay. ¿Cuál es ese equipo indispensable que nos permite hacer grabaciones? Eso que me contabas que los cineastas lo están usando para hacer filmaciones, para las películas. Me parece súper interesante y que podemos incorporar en nuestro día a día, en la producción que hacemos para nuestras redes sociales. Mira, yo, por supuesto, hay dos grandes tendencias en el mercado, lo que sería Android y lo que sería iOS. Conocemos que el iOS es toda la familia Apple que tiene una gran resolución para lo que es cámara y lo que es video. Y también tiene un ecosistema en el cual comparte la información con sus computadoras. Lo que está pasando ahora es que las cámaras que está anunciando Samsung en este momento son las, sin lugar a dudas, las mejores cámaras del mercado. O sea, tienen la mejor resolución, la mejor capacidad. Uno está haciendo pruebas con, por ejemplo, con el iPhone 14 Pro Max y está haciendo pruebas con esto y la gran diferencia de las cámaras y del manejo de la resolución es abismal. Entonces, claro, todo va a depender de tu necesidad como usuario comprarte este equipo o no, porque vamos a empezar a ver las ventajas. De hecho, hay compañeros aquí que manejan video y están sumamente contentos con este tipo de cosas. Con relación al costo, vamos a ver quizás planes especiales en las operadoras de telefonía celular ofreciendo estos equipos de alguna manera a plazos, con costos. De hecho, ya te puedes meter en la página de Samsung y hacer tu pre-order para que te guarden el equipo porque van a estar disponibles a partir del 17 de febrero, como te había dicho. Qué bueno. Te deseo toda la suerte del mundo. Disfruta, aprovecha, testea, haz tus inversiones, yo te apoyo. Está bien. Yo lo que necesito ahorita es calorcito. Mira, me hace falta el café que tú siempre me enseñas. No, pero yo no tengo café. Yo lo que tengo es un agua. Esta agua aquí que me hace falta. Puedes ir y comprar cafecito colombiano. Luego te doy el dato. Un abrazo, Edgar. Gracias por el madrugonazo y por las recomendaciones. Está bien. Escríbeme la dirección por el chat. Un abrazo, Edgar. Feliz día. Cuídate, pórtense mal, pero no dejen huellas. Era nuestro compañero Edgar Rincón, experto en tecnología. Él está aquí en esta entrega, en esta feria anual que hace Samsung para dar a conocer a los clientes las innovaciones tecnológicas, hablándonos el día de hoy sobre estas ventajas del teléfono inteligente de Samsung. Nosotros nos vamos y lo hacemos con estas imágenes y esta noticia que tiene que ver, más adelante estaremos hablando sobre esta cárcel que anunció el presidente de El Salvador, esta construcción que dicen que es una de las más grandes de América Latina. Nos vamos al corte, pero ya volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!